La oferta académica de la Universidad del Magdalena abre un espacio para las tradiciones gastronómicas del país con el lanzamiento del programa Técnico en Cocina Tradicional Colombiana ofrecido a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, Creo. Porque es importante que rescatemos esa comida tradicional, porque eso es lo que nos identifica. Entonces hoy queremos decirle al sector productivo que aquí está la universidad para que las personas que estén ahí puedan certificarse o aquellos que ya están certificados puedan avanzar en todo lo que es la comida tradicional. La relevancia es el impacto que tiene en transformación de ciudad. Vamos a crear personas que van a hablar y van a transformar comida tradicional colombiana. Vamos a rescatar lo que somos como magdalenenses para venderle al mundo una ciudad como destino gastronómico. Promover la diversidad y la riqueza de la cocina tradicional colombiana ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de explorar las recetas, ingredientes y técnicas culinarias transmitidas de generación en generación será la misión de esta unidad académica ofertada en modalidad a distancia. Este tema del tecnólogo en cocina tradicional realmente me eriza la piel el saber que vamos a poder ofrecer a nuestros visitantes todos estos sabores ancestrales y realmente estoy muy emocionada hoy de estar aquí, de ver como mi universidad, la Universidad del Magdalena está ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar nuestros servicios turísticos en la ciudad. Esto empieza a transformar todo lo que necesitamos para mejorar las competencias de nuestros chefs en la ciudad y obviamente para rescatar esa tradición tan importante de los territorios, para conocer nuestro departamento, para conocer nuestra ciudad y especialmente para conocer esos sabores tradicionales, esos sabores ancestrales que son tan importantes. Quienes elijan esta opción de formación podrán cursar módulos teóricos y prácticos con temáticas basadas en criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en la cocina. Todo ello como parte del compromiso de la Alma Mater con el desarrollo regional y la creación de oportunidades educativas accesibles para todos.